de las mujeres y niñas en Chiapas. Ahí pidió a los ciudadanos denunciar todos los actos delictivos en contra de las mujeres. Luego constató la instalación del módulo para mujeres en situación de violencia implementados por el ayuntamiento y en donde su secretaría se sumará con psicólogos y abogados para brindar asesoría legal, acompañamiento jurídico y atención psicológica a mujeres, adolescentes y niñas. Este proyecto denominado Pasos por la Equidad, dijo Llave Navarca, tiene la finalidad de cuadriubar en la erradicación de todo tipo de violencia y para salvaguardar los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, por lo que señaló que se reforzará la implementación de programas de capacitación y profesionalización a los policías en perspectiva de género y de derechos humanos. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.